En una van blanca y sin llamar la atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la ciudad de Juárez este viernes para un evento privado en este gimnasio que no tiene ninguna relación con el incendio del lunes. A la llegada habló de la tragedia del Instituto Nacional de Migración, donde fallecieron 39 personas. Sin embargo, llegó antes de lo planeado para evitar encontrarse con numerosos migrantes que vinieron hasta aquí para poderlo encontrar y para protestar. Merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia. Pedimos que nos traten con amor porque no somos delincuentes. Nosotros en este momento pedimos en el nombre de todo el pueblo migrante del mundo entero que se consigue acá en territorio mexicano, pedimos justicia. Tampoco la salida en medio de la confusión general con los migrantes que se pararon frente a la van e hicieron de todo para poderse acercar al mandatario, AMLO no quiso hablar con ellos. Dijo que hablará solo a los médicos que están atendiendo a los 26 heridos. Ahora hay polémicas sobre esta falta de interés del presidente y de las autoridades y muchos migrantes viven frustración por lo que pasó y porque AMLO los está ignorando. Solo los residentes, de hecho, están ayudando a los migrantes como pueden. Y ahora, además, los migrantes tienen miedo de que algo como el incendio del lunes pueda volver a pasar en un albergue o refugio en futuro. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América.